Hola, soy Joe González, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, estudió la carrera de Ingeniería en Biotecnología, pulsando el sexto semestre en la materia de Microbiología Industrial, a cargo de la ingeniera Karen Rodas. Este video trata sobre la elaboración del yogur y los beneficios que obtenemos al consumirlo, pero primero les hablaré sobre una de sus materias primas principales, que es la leche. La leche es un alimento muy valioso en las diferentes etapas de la vida del ser humano, por sus incomparables características nutricionales que nos brinda. Entre las proteínas de la leche se encuentran la caseína y las proteínas del suero. La caseína representa el 80% de las proteínas de la leche. Es la que tiene el papel más importante en la elaboración de quesos y yogures. Para obtener el yogur se debe efectuar la fermentación láctica. Este es el proceso mediante el cual la leche se transforma en yogur por medio de dos microorganismos específicos que lo constituyen, Estroctococcus atermophilus y Lactobacillus vulgaricus. En la elaboración del yogur puede ser a nivel industrial y a nivel casero. Los procesos son los mismos. Lo único que cambia es el equipo que vamos a utilizar. Se debe tener una buena asexia en el lugar de trabajo junto con los materiales que utilizaremos para evitar una contaminación cruzada indirecta, debido a que un solo microorganismo puede cambiar la ruta de fermentación de la leche. Yogur o leche fermentada. Es el producto de la fermentación de la leche natural, producida por bacterias específicas antes mencionadas. La elaboración se puede realizar con leche de vaca, de cabra, de búfala, etc. Siempre obteniendo productos similares de características. ¿Por qué es bueno el yogur para nuestra salud? El yogur es una buena fuente de magnesio y fósforo, que son minerales muy importantes para nuestros huesos. Lo curioso es que estos minerales están en mayor cantidad en el yogur que en la misma leche. Es como si estos microorganismos, al fermentarla, nos aumentan la cantidad de algunos minerales en el yogur. El yogur disminuye la proporción de colesterol que contiene la leche antes de la fermentación. Por cada 100 gramos de yogur que consumimos, obtenemos 180 miligramos de calcio, 17 miligramos de magnesio, 240 miligramos de potasio y 140 miligramos de fósforo. Luego de la breve explicación que les he dado sobre la leche y el yogur, empezaremos a la elaboración del yogur. Antes de todo, voy a mencionar los materiales que necesitaremos para esta elaboración. Una olla, una cuchara puede ser de palo o de acero inoxidable, un tupper, una estufa, un filtro para filtrar la leche, hielo, una tina donde vamos a colocar el hielo con agua. Los insumos que necesitaremos serán un litro de leche, 185 gramos de yogur natural, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de leche en polvo. Esto es opcional. Esto le va a dar un espesor al yogur. Como primer paso, tenemos la filtración de la leche para separar cualquier impureza presente. Procedemos con el segundo paso. Es el proceso de pasteurización, el cual consiste en elevar la temperatura de la leche de 90 a 95 grados centígrados para eliminar microorganismos no deseados. Como tercer paso, tener una tina con hielo y agua. Colocar la olla en la tina cuando la temperatura de la leche oscile entre los 90 a 95 grados centígrados, para así efectuar el cambio brusco de temperatura que necesitamos. Debemos mantener la olla hasta obtener una temperatura de 45 grados centígrados. Una vez obtenida esta temperatura, sacar inmediatamente... Como cuarto paso, procedemos a colocar el inóculo, que son los 185 miligramos de yogur natural, el cual contiene las bacterias necesarias para transformar la leche en yogur. A continuación, procedemos a colocar los 50 gramos de azúcar, colocaremos los 50 gramos de leche en polvo. Esto le va a conferir al yogur ser un poco más espeso. Batimos suavemente hasta que toda la mezcla esté totalmente homogénea. Quinto y último paso, cuando podemos observar que la mezcla está totalmente homogénea, podremos colocar toda la mezcla en dos tuppers de vidrio totalmente herméticos. Una vez haya sido colocada la mezcla, procederemos a tapar o sellar estos tuppers, donde los colocaremos por 6 horas en un horno o un microondas. Por lo general, estos tuppers se los coloca encima de una estufa, la cual vamos a mantener a una temperatura de 37 grados centígrados. A falta de una estufa, lo podemos colocar en un horno o un microondas durante 6 horas aproximadamente. Es el tiempo que las bacterias se multiplican, dando paso a la fermentación y coagulación de la leche hasta obtener el yogur. Como paso final, pasadas las 6 horas, le haremos la última revisión a nuestro yogur. Abriremos el tupper y con la ayuda de una cuchara, haremos cortes leves, horizontales y verticales en la superficie para revisar la consistencia. Si ya es la ideal, retirarlo del horno y le recomiendo mantener el yogur en refrigeración durante unas 12 horas para aumentarle su consistencia. Luego de haber finalizado la elaboración del yogur, hemos probado y dado a probar para poder completar nuestra tabla organoléctrica. ¿Qué podemos observar aquí? En los atributos que hemos escogido está lo que es la apariencia. Tiene una apariencia homogénea, un color natural de la leche, el sabor tiene medianamente ácido y un poco dulce y característico. Es agradable para el paladar. La textura del yogur es suave y espesa a la misma vez. El olor es un olor característico de la leche misma que ha sido acidificada. Damos por finalizada nuestra intervención sobre la elaboración del yogur. Espero que les haya gustado este video y haya sido de gran ayuda en aclarar dudas. Muchas gracias.